Para este weekend tengo mucha money para gastar las bitches I got my money and gonna sing it all Kevin Flores, amanecer en mi mente está ¿Qué tengo que hacer para tenerte mujer? Amanecer y lo único que hago es pensar en ti, bebé La musa de mi inspiración eres tú A la embagada, baby, de tu corazón voy a ir Para tomar un melú y grito hacia tu amor Tengo prisa para tu cuerpo visitar Dame la prisa pa' tu corazón Oh, 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 andate bien Vamos a escuchar hasta en Cartagena ¿Cómo van a acordear los franceses de Marantilla? Por primera vez en Marantilla ¿Qué dice? El peluca que me empieza a cogerla y regalada a la party ¡Eh! ¡Eh! Ahora quise por cogerle peluca que me empieza a cogerla y regalada a la party ¡Eh! 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 El peluca que me empieza a cogerla y regalada a la party ¡Eh! 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 Ahora quise por cogerla y regalada a la party ¡Eh! 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 ¡Hace 20 semanas Poca de ti me canto de la party Y como me llamo a la acorde ¡Eh! 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 El peluca que me empieza a cogerla y regalada a la party Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí.